Ah, ah, flujo y corte, yeah Gled Lennon Beat, DJ Goofy Ah, flujo y corte perra Atado de manos como quien viaja en cajuela Siempre salgo bendecido por los rezos de la abuela Con la mochila puesta pero no voy a la escuela Solo un perro sucio sabe andarse bien por las favelas El que salió de abajo sabe lo que cuesta hundirse Recibir una verguiza porque salió mal un business Encontrar un homie muerto, una carta pa' despedirse Todo por una perra que nunca se borró el Tinder Todos estamos locos, unos se quebran con poco Y por acá estás en la dieta a base de piedra y foco La calle está caliente como la punta del toque Por más que toque y toque, loco, no pierda el enfoque Tus pernas hacen que choque como un 4 full de póker Estoy jugando bonito, dime diño en el software Sigo probando suerte como quien tira los dados Hay tratos amañados, pueden estar ya cargados Un amigo del pasado me dejó algo bien grabado Hasta amigo al abogado para estar asesorado ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Pienso si habrán olvidado Aquel morro cacazón que siempre estaba topado Como si algo me importado en la mochila cargado Un puño de discos, basura que no he tirado Jamás voy a rendirme, pendejo, tú puedes rirte Tu morra me dio su phone en el evento antes de irse Siempre voy de frente, no me gustan los rodeos Tu roca y su frente están meneándome los huevos Un hombre sin miedo le da igual si pierde todo Volverse a un kamikazo, dejarte escupiendo plomo En la bolsa llevo lodo porque el falso busca el oro Para picarte la espalda y poder quedarse con todo Jamás dudes de mí porque no voy a cagarla Acá por el oeste somos gente de palabra wey Fluo y corte, es el chino AMV perros DJ Kofi, Glezzdar Ja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!